Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a este vídeo en el cual voy a intentar explicar cómo citar una página web en sus diferentes modalidades. Para aprender a citar una página web es necesario ya tener un preámbulo sobre los diferentes tipos de citas, las de paráfrasis, las parafraseadas, las textuales, etc. Por lo que te invito a que te vayas a este vídeo de aquí en donde expliqué los diferentes tipos de citas, cómo se compone el sistema de citas de APA Séptima Edición y además te haces ya una noción, ahí yo pongo algunos ejemplos de cómo se citan diferentes estructuras, no por recursos, aquí vamos a hablar específicamente de páginas web pero en ese hablo cómo citar los diferentes formatos así para que tengas una idea bastante general pero como nada se puede entender sin ejemplos vamos a ir directamente a los ejemplos para no hacerte perder el tiempo y que veas cómo citar una página web yo por ejemplo escogí esta página web que es de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México que se trata de una fuente confiable y aquí vale la pena hacer un paréntesis siempre que estamos buscando material, documentos en internet siempre vale la pena verificar qué tan fiable es la fuente que nosotros estamos recuperando porque en internet tenemos una cantidad enorme, enorme de información que no necesariamente tiene alguna calidad o algún control documental sobre lo que se publica ¿cómo analizar la fuente? pues es importante que tenga un responsable puede ser una persona, puede ser una institución alguien que se haga cargo de lo que está ahí escrito, que sea el responsable alguien que dé la cara por lo que está escrito ahí vaya tiene que tener también alguna fecha de publicación el material tiene que ser legible, no tiene que tener faltas de ortografía, cosas básicas la estructura de la página web tiene que tener una lógica evitemos esas páginas que son un poco extrañas y que tienen mucha publicidad son páginas comerciales, son páginas que no tienen ninguna estructura páginas que no tienen ninguna responsabilidad, que no tienen ningún autor que no respalda esa información, ninguna institución, etc. un curso bastante interesante para poder buscar información confiable es un curso que está ofreciendo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el cual enseñan a buscar y recuperar información confiable en internet es un curso que está dirigido para universitarios de todas las áreas no está enfocada para un área en específico y la verdad es que el curso es bastante interesante y el curso es completamente gratuito les dejo abajo en el primer comentario este curso para que puedan ustedes buscarlo, recuperarlo y hacerlo porque la verdad vale mucho la pena dicho esto, voy a utilizar esta página para mostrar un ejemplo de cómo se cita una página web imaginemos que yo quiero citar esta parte de aquí de este texto porque me parece que va a ser, no sé, complementar que va a ayudar algunos ejemplos con lo que estoy escribiendo, etc. entonces yo me iría aquí en mi documento voy a pegar lo que yo copié y aquí yo puedo citar esta parte de diferentes maneras pero yo voy a ocupar una cita textual parentética la cita textual parentética se hace de la siguiente manera vamos a escribir aquí un texto introductorio por ejemplo, como indica la página web de la Gaceta como esto lo estoy copiando de forma literal tengo que ponerle comillas por lo tanto vamos a ponerle unas comillitas por aquí ahora que ya tengo este material así vamos a poner unos paréntesis vamos a poner aquí el autor de esta entrada en este caso el señor fría cien fuegos ese es el autor por lo que vamos a ponerlo fría cien fuegos le pondría una coma después pondría el año en que se publicó esto vamos a ver la entrada el año fue en este 2022 por lo que yo pondría aquí 2022 y una cosa importante en las páginas web en este caso como no es una cita de paráfrasis las citas de paráfrasis solo es necesario poner el autor y el año pero en este caso como estoy diciendo una cita textual y cualquier cosa que yo copie de manera textual que digamos así que lo copie lo pegue dentro del documento tengo que señalar exactamente en donde tomé esa parte y para poner esto como obviamente las páginas web no tienen páginas no tiene una paginación vamos a ponerle el párrafo y para poner el párrafo se coloca de la siguiente forma voy a escribir par punto y voy a contar los párrafos de arriba hacia abajo y el párrafo donde yo tomé la información ese va a ser el número de párrafo por lo tanto tenemos aquí un título tenemos aquí un subtítulo tenemos aquí el primer párrafo el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto el séptimo los subtítulos no se cuentan y el 8 yo tomé esto del párrafo 8 por lo que yo pondría aquí el párrafo 8 y por último le pondría aquí el punto ahora este tipo de cita se le conoce como cita parentética textual de menos de 40 palabras yo podría hacer esta cita de otro tipo por ejemplo podría hacer una cita narrativa lo único que cambiaría sería cambiar este el autor que está aquí vamos a jugar con esto por ejemplo voy a poner aquí según frías y en juegos cien juegos según frías cien fuegos como refirió me gusta más como refirió en la en la gaceta ocurrieron en la ciudad de Oaxaca cuatro temblores el 22 de marzo el 17 de junio el 4 de agosto y el 9 de octubre y solamente tendría aquí el año y el párrafo y así podríamos ir jugando con los tipos de citas por eso recomiendo que vayan al otro video donde ya hablé un poco sobre cómo citar los tipos de citas los tipos sistemas el sistema de citas que utiliza PAS7 ahora una cosa importante es esto es citar la cita va dentro del texto y una referencia va al final del documento que se le conoce como el apartado de las referencias o referencias bibliográficas o algunas personas le dicen bibliografía ahí ya pero ya iré subiendo y publicando otros videos sobre el tema para no saturar este video si quieres seguir aprendiendo a citar materiales en APA séptima edición puedes suscribirte al canal es un canal dedicado y enfocado a los estudios universitarios donde intento dar diferentes herramientas bases de datos páginas para recuperar información confiable cómo citar diferentes materiales en diferentes estilos estoy haciendo también una serie de videos sobre APA séptima edición que dejo por aquí el enlace no sé si es por aquí o por aquí a la lista de videos sobre APA séptima edición pues nada dejo aquí esta serie de sugerencias si quieren seguir aprendiendo y profundizando más en los estilos de citas pues nada muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo chao